¿Qué pasó chido hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá en este sabadito ya listos con la del rebaño para el partido contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. La verdad, lo que se vivió en el recibimiento en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1, estuvo cañón. La verdad, es de las veces que más me he sorprendido de la cantidad de personas que había en la Terminal Aérea para recibir al Guadalajara. La verdad, honestamente, un mundo de gente, por lo que se observan las imágenes de mis compañeros Majo Munguía y también de Roberto López de Azteca Deportes que estuvieron en la cobertura de este recibimiento a Chivas. Increíble, la verdad, la afición del Guadalajara demostrando una vez más por qué Chivas es el equipo más grande y más querido de México, muchachos. El más querido de México por la forma en la que la gente ve al equipo. Pero bueno, en este video vamos a revisar específicamente las reacciones que tuvieron los jugadores, los jugadores, al momento de ir en ese pasillo que los llevaba al autobús. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a ver cómo fueron reaccionando cada uno de los integrantes del rebaño sagrado a este recibimiento de la gente en la Ciudad de México. Bueno, pues entonces vamos a revisar las reacciones que tuvieron los integrantes de Chivas con este recibimiento en la capital del país. Poco a poco fueron saliendo los integrantes. Ahí tenemos al entrenador, a Fernando Gago, que tendrá su primera visita al Estadio Azteca. Entre la gente, los elementos de seguridad de Chivas, pues iban llevándolos por este pasillo que organizó la propia barra, los que estaban ahí del grupo de animación para que los jugadores puedan ir saliendo. J.J. Macías de los primeros en salir, evidentemente ya sabe lo que representa esto. Ricardo Marín, J.J. que está de regreso a ver si puede tener algunos minutos saludando, sonriendo a la gente. Después llegaría, ahí está Colochini, por ejemplo, del cuerpo técnico de Chivas. Y poco a poco comenzaron a avanzar los elementos del Guadalajara. El Guti, Eric Gutiérrez. La gente trataba, obviamente, de tener una firma, una foto, pero pues es complicadísimo que se puedan detener ahí porque se podría armar un tumulto y eso resulta riesgoso. Entonces, pues poco a poco van avanzando, ¿no? El hecho de que ellos vean los jugadores, cómo la gente los recibe. Ahí tenemos al Piojo Alvarado, que también pues lo quieren detener para la firma, para el autógrafo. Pero evidentemente con que ellos observen y vean y que la afición vea que ellos también salen, ¿no? Hacia la gente, hacia el recibimiento justamente. Pues me parece que es una muy buena forma de corresponder. Porque podría pasar que el autobús entre directo por el equipo y que salgan por otra de las puertas. Y al final lo que se busca es esa conexión con el aficionado. Sobre todo por estos momentos que se viven tan buenos. Ahí tenemos al Oso González firmando más o menos ahí en lo que va avanzando. Leo Sepúlveda recibiendo los mensajes de aliento también de la gente. El Oso que llevaba ahí el plumón ya listo para ir pues medio dando las firmas y toda la onda. Y también ahí encontramos a Óscar Wally, al chiquete Orozco, risa y risa. No se lo podían creer cómo estaba el aeropuerto, la terminal, la verdad, atiborrada de rojiblancos, llena de chivermanos, llena de puro rojiblanco. Y así continuaba la salida de los jugadores. Por ahí pasaba el Chapito Sánchez. ¿Qué tal Fer Yacardi de Chivas TV? La sonrisa más cara de Verde Valle también. Entre la gente, toda la comitiva de Chivas que hace el viaje. Elementos de staff. Y ahí venía el Pollo Briseño grabando con el celular. También quería tener imágenes de cómo estaba el recibimiento de los más animados. El Pollo Briseño ahí medio pasaba, un niño que lo abrazaba. El Pollo que es de los que más conexión tiene con el aficionado. Siento que es de los que la gente se identifica con él. Y bueno, pues ahí estaba también el Pollo Briseño yendo rumbo al autobús. Teníamos ahí a Fernando Beltrán, al nene Beltrán, que se acerca a la gente, que lo quiere abrazar. Que le piden el autógrafo, las fotos, el de los canteranos que ya sabe lo que es un recibimiento de este tipo. Lo que representa Chivas. Ya tiene un rato en el primer equipo. Es de los referentes, de los titulares. Ojalá que ya llegue por fin un campeonato para el Guadalajara. Y ahí tenemos la llegada de Alan Oso. Le quisieron quitar su gorra. Eso no se hace, muchachos. Hay que tener respeto también por los jugadores que están saliendo ahí a convivir con la gente. ¿Qué tal Mateo Chávez? Feliz porque la sonrisa se nota, ¿no? Ahí de Mateo Chávez que es de las primeras experiencias que le toca vivir con el primer equipo. Así que ahí estaba Mateo y lo que se vivía con Kate Cowell también, de otro planeta, ¿no? Todo lo que ha generado el vaquero Cowell con la gente, en redes sociales, con esta situación de también ir grabando. Porque le sorprende cómo es el recibimiento con las Chivas. Ahí va atrás de él el Cone Brizuela y la gente feliz de ver al vaquero. Vean al Cone, ahí estaba también atrás de Kate. Que les digo, bueno, pues todo lo que ha generado. Todo lo que ha generado en estos primeros meses con el Guadalajara, en estos primeros meses con la camiseta de Chivas. Y ya poco a poco los últimos futbolistas fueron saliendo hacia el autobús del equipo. Ya el Padilla fue de los últimos que está de regreso a la convocatoria después de perderse dos partidos por suspensión. Y esta es la perspectiva que nos regala a mi compañero Roberto López, el susu camarógrafo de Azteca Deportes, de cómo veían los jugadores justamente el camino hacia el autobús. Así, justamente como él va caminando, así salían los jugadores y es lo que veían. La cantidad de personas, una locura tremenda para recibir al rebaño sagrado. Y entonces que todo esté listo, que el ánimo esté a tope para este partido contra Cruz Azul, que será este sábado en el Estadio Azteca y que estará llenísimo de chivermanos contra la máquina buscando un triunfo. La cantidad de personas, una locura tremenda para recibir al rebaño sagrado. Bueno pues ahí lo tienen todo Está listo entonces para que este sábado Chivas enfrente a Cruz Azul A las 7 de la noche en el Estadio Azteca La máquina anunció Boletos agotados ayer por la noche Boletos agotados para el partido Y me parece que Yo creo vamos a ver mayoría de Chivas Yo creo que vamos a ver Un 65-35 A favor del Guadalajara en cuanto a afición Ahí en el Estadio Azteca Así que bueno ustedes dejen sus comentarios Cómo creen que le va a ir a Chivas en este partido Cuánto vamos a quedar Aviéntense la predicción Yo creo que lo va a ganar El rebaño sagrado 2-1 me quedo con 2-1 A favor de Chivas para entonces Encarar con todo el clásico Del miércoles el partido de ida De la Liga de Campeones de CONCACAF Muchachos les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Suscríbanse Coméntenlo Ahí estamos en contacto En las redes sociales Ya saben en el X En el TikTok En YouTube En el Facebook Ahí andamos en todos En el Instagram también Así que les mando un abrazo Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!